¿Estás segura de que quieres hacer esto? Sí. Mira, te traje algo. Quiero que te veas perfecta. Como la mujer que eres. ¡Voy! ¡Voy! ¿Y Renata? Ya viste, hermosa. Ya voy a pedir el coche. ¿Por qué estás llorando? ¿No te gustó o qué? Algunas cosas no tanto. Así es esto. Hasta la fecha no había recibido ninguna queja. Solo te pedí que no fueras tan... tan brusco. Ay, a ver, Renata. Así es como a mí me gusta a mí. ¿Sí? Yo no te obligué a hacer nada. Te pregunté si estabas lista o no. Bueno, entonces ese es tu problema. No, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor será que ya... ya no lo hagamos. Pensé que eras más madura. No, no, no es eso. Bueno, entonces no te estés quejando. No lo vuelvo a hacer. Te lo prometo. ¿Ves? Por eso me encantas. Sabía que no me había equivocado contigo, princesa. Hola. Conocí. Reni, ¿estás bien? Sí. ¿No sabes cómo me preocupé cuando no supe de ti? Sí, ma. Solo me sentía mal por lo de Fabián. Y por eso apagué el celular en el cine. ¿Puedo pasar? Mi vida, Fabián no me dijo por qué se pelearon. ¿Qué fue lo que pasó? Fue mi culpa. Es una tontería. Mi amor, a veces cuesta trabajo encontrar a alguien que nos quiera y nos valore. Pero siento que Fabián es de esos. Él no haría nada que te hiciera sentir mal o que tú no quisieras. Tienes razón. Gracias. Gracias a ti por permitirme estar aquí apoyándote. ¿Qué? ¿Qué? Les recomiendo que tenga mucho cuidado con lo que dice, porque si no la que va a resultar perjudicada por difamación va a ser usted. Te espero abajo. Voy a preparar la cena. Reni, Reni. Perdóname por lo de ayer. ¿Por cuál de las dos cosas? ¿Por casi echarme de cabeza por llegar a mi casa o por tacharme como una golfa? Por las dos cosas. Pero lo de tu casa es que yo te mandé un mensaje y no me contestaba. Ay, ya, ya. No importa. ¿Volviste a estar con él? Mira, sé que te vas a molestar conmigo, pero no fue casualidad que el profe se fijara en ti. Ay, ¿ya vas a empezar con lo mismo? Se empezó a acercar cuando supo lo de tu papá, ¿verdad? Te apoyaba como lo hacía él. Te hacía sentir... ¡Ay, ya cállate! A mi papá no lo vuelvas a meter en esto. Es que el profesor te... ¡El profesor nada! Mira, si ya no me quieres ayudar, no lo hagas. Total, él y yo ya estuvimos juntos. En serio, Diego, no me siento cómoda haciendo esto. Deja de quejarte y haz lo que te pido. Además... Ya sabes que estas fotos no van a salir de aquí. ¿Me lo juras? Sí. Solo las voy a utilizar para mis pinturas. Y para inmortalizarte en un lienzo. Para cuando me abandones. Pero yo siempre voy a estar contigo. Eso no va a ser así, princesa. Estás muy joven y todavía tienes mucha vida por delante y muchas cosas por conocer. Algún día volarás. Y esto... es lo único que me va a quedar para recordarte. Hola, ma. ¿Me puedes explicar esto? ¿Estabas revisando mis cosas? No, solo entré a ver tus dibujos. Pues eso no te da derecho a meterte así a mi cuarto, dámelo. ¿Quién te regaló este libro? ¿Y por qué te lo dedica así, de esa manera? La dedicatoria está bastante subida de tono. ¿Quién es? ¿Qué relación tienes con él? Es... es un compañero de la escuela. Tuvimos algo que ver, pero ya no. ¿Contenta? Reni. Si me vienes a hablar de Diego, ahórratelo. No estoy de amor. ¿Qué es eso? Es el profesor Diego. ¿Me puedes explicar esto? No, no, no. A ver, espérate. Sí se me acusó de esto, pero no fue cierto. Si no estaría en la cárcel, no aquí. Entonces explícame. Pues es una chavita que estaba mal, Renata. Estaba desequilibrada. Y sí, sí intentó un acercamiento conmigo, pero yo le puse un alto. A ver, Renata, ¿en serio me crees capaz de esto? ¿Cómo te he tratado? No, en serio, ¿cómo te he tratado? ¿En qué momento te falté al respeto? Jamás me imaginé esto de ti. No, perdón. No, dudas de mí. Después de todo lo bonito que hemos pasado juntos. Perdóname, de verdad. ¡Renata! Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué? Se trae con mi hija. Mamá, ¿qué te pasa? Tú no te metas. A ver, señora, le voy a pedir que se tranquilice, porque no quiero llamar a seguridad. A ver, la que lo va a demandar voy a ser... ¿Usted le regaló este libro a mi hija con una dedicatoria bastante indecente? Él no fue, ya te expliqué todo. No mientas, Renata. Ya me lo contó todo, Fabián. Pues lo que te dijo fue mentira. Lo hace para perjudicarme. Quiso que me acostara con él y le dije que no. Eso no es cierto. Voy a llevar esto con el director. Pues si lo haces, lo negaré todo. El profesor no me ha hecho nada. A ver, señora, ya escuchó a su hija. Yo le recomiendo que tenga mucho cuidado con lo que dice, porque si no, la que va a resultar perjudicada por difamación va a ser usted. Mamá, por favor, deja de ponerme en ridículo. Ya. Vete, por favor. Hablé con el director del colegio y me dice que sin pruebas o sin la acusación de Renata no se pueden tomar medidas en contra del profesor. ¿Y el libro? Quizás se puede probar que esa es la letra del profesor. Hasta en eso se cuidó el muy imbécil. Lo escribió en computadora. ¿Y usted no puede levantar la denuncia? Es lo mismo. No tengo pruebas. Y mi hija está defendiendo a ese hombre. Seguramente Renata está siendo manipulada por él. Y no solo eso. Lo que Fabián platica de que le dio alcohol es un delito. Pero mi hija lo defiende. Cree estar enamorada y no se dejó a la hija. ¿Y si el profesor le está amenazando? Una alternativa es que el psicólogo o la psicóloga de la preparatoria de su hija intervengan en esto. Que hablen con tu hija, con Renata, y que la hagan recapacitar. Es lo único que yo pienso que se puede hacer ahorita. Pues al parecer el director todavía no va a tomar cartas en el asunto. Pero ya hay varios alumnos que están comentando cosas. Yo creo que lo mejor va a ser que nos distanciemos un tiempo, Renata. Pero yo no quiero eso, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y ya? Diego. Yo te amo. Tenemos que ser cuidadosos. No creo que tu mamá se quede tan tranquila. Seguro va a estar al pendiente. Eres un imbécil. Renata, perdóname. Confiaba en ti y me traicionaste. Lo hice para salvarte de ese imbécil. Eso es mentira. Lo acusaron injustamente. Obviamente él te iba a decir eso. Si la acusación fuera cierta, Diego estaría en la cárcel. Eso es porque nunca se pudo probar y los padres retiraron los cargos. ¿Y eso a mí qué? ¿Qué me importa? ¿Neta tienes un futuro con ese hombre? ¿Sabes qué? Ahora sí no quiero que me vuelvas a hablar nunca. No quiero saber nada de ti. Me escriben cosas en el baño. Me mandan mensajes a mi cel. Postean en mis redes. No les hagas caso. Demuéstrales que tú eres más fuerte que todos ellos. No. No lo soy. Remy, no es justo. Con el profe nadie se mete. Nadie le dice nada. Ni siquiera te ha defendido. Hasta ha dicho que fuiste tú la que quería con él. Renata. No entres. No quiero verte. Lo siento, pero me vas a escuchar. Vete. Juré que nunca te iba a decir esto para que no sufrieras más. ¿Qué cosa? La verdadera razón por la que me separé de tu papá. Obvio. Ya no lo querías. Te equivocas. Tanto lo amaba que aguantaste el final antes de tomar la decisión. ¿Aguantar qué? Tu papá no era el esposo perfecto que él presumía. ¿Por qué me dices eso? Siempre fue muy machista y muy orgulloso. No toleraba que yo sobresaliera más que él. ¿Y eso qué tiene que ver? Los últimos años junto a él fueron un infierno. No toleraba que me fuera tan bien en el trabajo, que ganara más que él, que fuera tan exitosa en la venta de mis propiedades. Entonces me empezó a tratar mal, a humillarme, a maltratarme verbalmente. No, no, eso no es cierto. Sí, sí, es cierto. Porque todo pasaba en el interior de la recámara, por eso no te enterabas de nada. Incluso una vez insinuó que yo le era infiel porque me iba tan bien en la empresa. Pero el maltrato no solamente son golpes. Hay muchas maneras de agredir a una pareja. Por eso me separé de él. Pero lo que le pasó después, yo no tengo nada que ver, yo no soy responsable. Que él se entregara la bebida y el accidente es una responsabilidad. ¿Y por qué nunca me dijiste la verdad? Porque no quería dañar la imagen que tú tenías de él. Pero, pero creo que ahora es necesario que lo sepas. Porque como dice el dicho, mal que se quiere nunca es demasiado. A veces nos cuesta tanto trabajo aceptar que estamos en la relación equivocada hasta que es demasiado tarde. ¿Qué oso? ¿Vieron que se acostó con el profe? Ay, no, qué oso. Oye, Reni. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te podemos hacer una pregunta? ¿Es cierto que te acosaste con el profe? Déjenla en paz. ¿Y tú qué, güey? ¿Para qué la defiendes? ¡No, no! ¡Ey, ey! ¡Saviar! ¡Ey! ¡Ya! ¡Vámonos! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡No me muerdas! Ahora soy la apestada del colegio. Me escriben cosas en el baño. Me mandan mensajes a mi cel. Postean en mis redes. No les hagas caso. Demuéstrales que tú eres más fuerte que todos ellos. No. No lo soy. Rini, no es justo. Con el profe nadie se mete. Nadie le dice nada. Ni siquiera te ha defendido. Hasta ha dicho que fuiste tú la que quería con él. No, eso no es cierto. Escucho, hablando con otros profesores. Rini, el profe no es como tú crees. Esa relación iba a terminar mal. Tú ibas a ser otra víctima. Lo tuvimos... cuando estuvimos juntos. me obligaba a hacer cosas que yo no quería. Tampoco está bien que te he hecho eso. Gracias por apoyarme a pesar de... de cómo me he portado contigo. ¡Ay, ay! ¡Renata! Gracias. ¡Renata! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué haces aquí? Necesita que me acompañes al dicho. Es importante. ¿Pero para qué tenemos que ir allá o qué? Necesitas saber algo. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Ya, 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 ya. Permiso. ¿Qué pasa? Eh, estuvimos investigando... Los padres retiraron los cargos porque fueron amenazados por el profesor. esa joven accedió a tener relaciones con él. Pero en la intimidad, él la sometía a hacer cosas que ella realmente no quería hacer. No, ya no quiero que me sigan diciendo todo esto. De seguro ustedes lo están inventando. Renata, aquí están los padres de esa joven. Los convencí para que vinieran a hablar contigo. Y están dispuestos a apoyarte en todo. ¿Vamos? Te los presento, ven. No, tienes que checar más las proporciones, Jimena. No te voy a permitir que me hables así en mi clase. Y yo no me voy a callar lo que me hiciste. Ten mucho cuidado con lo que vas a decir. A mi hija no la amenazas. Ya tenemos pruebas de que eres un pervertido y te vamos a meter a la cárcel. Profesor Robles, acompáñame en la dirección. Hasta luego, don Tomás. Hasta luego. Adiós, bueno, pronto. ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? Pues, confesé todo. Aunque el profesor intentó negarlo. Pero yo mostré los mensajes que me mandaba el celular. Por lo pronto van a suspender al profesor, el director ya dijo en lo que se abre la investigación. Porque ahora sí lo voy a denunciar. Por lo que me hizo a mí y a la otra chica. ¿Y quién sabe a cuántas más que nunca dijeron nada? Eso tenlo por seguro. Y con tu denuncia vas a evitar que sigan habiendo más víctimas de ese tipo. Yo no sabía que lo que hacía estaba mal y que solo me manipulaba y me obligaba a hacer cosas que yo no quería. Pues es que estabas enamorada. No, Pepe. Como dice el dicho, mal que se quiere, nunca es demasiado. ¿Cómo se dice en italiano? Man que si vole, no fai troppo. ¿Ah? ¿Va bien? Pásen, pásenle. ¿Qué van a querer? Pásen, pásenle. ¿Qué van a querer? Venga, sí. ¿Qué van a querer? Unos calzones nuevos. Tenemos calzones nuevos. Va, vengo. Un americano.